Queremos entrar a valorar el Consejo de Ministros que se acaba de celebrar en Madrid y fundamentalmente las declaraciones que ha hecho la portavoz del Gobierno que de una forma inaudita y nunca ha visto antes ha utilizado el Consejo de Ministros para hacer oposición a la oposición. Sería conveniente que los Consejos de Ministros se utilizasen para explicar cuál es el proyecto político que tienen para España. De cacerías sabe bien una miembro del Gobierno, en este caso la ministra de Justicia, que, como bien recordarán todos, participó en una jornada cinegética junto a Baltasar Garzón y Mandos Policiales y no hace falta que le recuerde que eso trajo como consecuencia la dimisión del ministro Mariano Fernández Bermejoz. Hoy hemos conocido además, en boca del ministro de Fomento, una iniciativa, un real decreto de ley, por cierto el noveno, han batido un récord mundial de decreto de ley, están manifestando día tras día su incapacidad para elevar textos legislativos al Congreso para intentar buscar apoyos parlamentarios con los cuales sacar sus iniciativas legislativas adelante. Es bueno, un proyecto de ley relacionado con las VTC y los taxis, un proyecto de ley que a nuestro juicio claramente lo que pretende es dispersar, repartir y alejar el problema. Bueno, nosotros estamos muy tranquilos porque estábamos plenamente convencidos de que este iba a ser el resultado de esta resolución judicial. Creo que sus declaraciones no se entendieron, no se comprendieron y como no se entendieron y no se comprendieron, le exigimos que durante la semana que viene venga al Congreso de los Diputados a comparecer en la comisión a explicarse mejor, a que se pueda entender cómo realizó esa operación relacionada con su casa. Si no lo hiciese, si no viniese a comparecer antes del jueves, en la semana que viene durante el Pleno de Control al Gobierno, el miércoles, lo dedicaremos a preguntarle abiertamente sobre esta cuestión. En cualquier caso, creo sinceramente que este Gobierno, el Gobierno de Sánchez, es una máquina de triturar carreras profesionales, como estamos viendo en el caso de Pedro Duque.